¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos, soy TraxSum, y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso son más novedades de Victoria 3, de Sphere of Influence. De las que más me gustan a mí, porque es nuevo contenido... Voy a bajar esto, madre de Dios. Es nuevo contenido que llega para distintos países del DLC, y que además me ha gustado mucho como lo han integrado, porque no es un DLC holístico, es decir, no es un DLC que digas, vale, vamos a introducir contenido a muerte para Gran Bretaña, por ejemplo, de Cabo Arrabo, en 1836 a 1936, que cubre absolutamente todo el país, ni para Afganistán, ni para Persia, Kabul, etc. Ahora lo iremos viendo, sino que es un DLC temático, y es un DLC temático de la Gran Guerra, con el que lo hemos hablado en varios diarios de desarrollo, y me gusta mucho, tío, porque toca un montón de países, se introduce un montón de contenido por un montón de países, pero relacionados con el Gran Juego. Creo que he dicho la Gran Guerra, me disculpo, me refiero al Gran Juego, ese conflicto regional, económico, diplomático, entre Gran Bretaña y el Zarato Ruso, el Imperio Ruso, y en ese aspecto estoy súper, súper contento por el contenido que van a introducir. En primer lugar tenemos aquí Afganistán. Afganistán empieza bastante, bastante más fragmentado, y vas a tener que hacer una reunificación, ¿vale? Y podrás pedirle ayuda a una de las grandes potencias, a Rusia o a Gran Bretaña, y vas a conseguir unos bonus bélicos para poder hacerlo, ¿no? Esto es el servicio obligatorio, por ejemplo. No sé si es una tecnología nueva, que no me sonó la misma, la verdad. Igual es de las primeras que no existen. Y efectivamente podremos unificar Afganistán. Afganistán. Aquí en este caso vemos que tendrán un evento también cuando concluya la unificación. Por supuesto, Persia. Lo comentaba el otro día por Twitter. Persia es un país que ha recibido contenido en casi todos los últimos DLCs de Paradox. Kings of Kings, Legacy of Persia. Probablemente este año en el Hoyuadro también. También los jugadores de Paradox nos preguntamos qué le debe Paradox al régimen chiita de Teherán. Pero bueno, bromas aparte. Es curioso, ¿no? Que Persia haya recibido tanto contenido en tantos juegos recientemente. Pero bueno, un shah que acaba de subir al trono. Tendremos un entrada de diario relacionado un poco con la frontera oriental. Es un poco tener que conquistar estos territorios de aquí. En Gerard, si no me equivoco, hay bastante población persa. O sea que es interesante hacernos con ello. Y bueno, pues esa ocupación de Gerard puede enfadar a los británicos o a los rusos. En función de las decisiones que vayamos tomando y tal, ¿no? O sea que habrá que tener cuidado. Porque si enfadamos mucho a los británicos, pues ya se meterán siempre en nuestra contra. Por cierto, este arte nuevo también. Este ya lo vimos la semana pasada con las expediciones al Tíbet. Pero este arte nuevo también muy chulo. Y luego también en el caso de los turcos, según van conquistando... Perdón, de los persas, según van conquistando provincias cercanas. Además, pues se pueden hacer con provincias en las que hay persas esclavizados. Entonces es muy interesante porque los podremos ir liberando si así lo queremos, ¿no? Por cierto, estos eventos los estuve leyendo súper súper chulos. No lo vamos a hacer ahora porque, bueno... Como digo, cuando salga el DLC, pues los leeremos en español dentro del juego. Pero mola mucho. Y aquí, por ejemplo, la restauración de Merck. Que fue una ciudad histórica muy tocha. Y podremos también restaurarla dentro de la partida. Y aquí vemos Persia, pues, con lo que van a ser sus fronteras históricas liberadas. En cuanto a Corea, también tiene un nuevo contenido bastante, bastante chulo. Muy relacionado con la modernización del país. Pero relacionado también con hacerlo de la mano de los campesinos, ¿no? Los campesinos que van a ver un cambio de paradigma, un cambio de filosofía en Corea. Y si no les gusta mucho, pues, se pueden acabar rebelando en lo que va a ser el Don Jack, ¿vale? Una especie de movimiento campesino que podéis ver por aquí. Que básicamente, pues, tendremos unos 10 años para tranquilizar a los campesinos. O si no, se meterán en lo que va a ser la rebelión de Don Jack. Que va a ser una rebelión muy, muy, muy tocha. Tienen también una petición exclusiva para ese sector de campesinos. Antimodernización y que, si no la satisfacemos, pues, como digo, probablemente no se queden metiendo una revolución, ¿no? De hecho, aquí lo veis, ¿no? Conseguir que... Que, pues, por ejemplo, quitarnos el aislacionismo. Que es una nueva... Bueno, Corea ahora mismo, los Chouson, los Choseon, no empiezan ahora mismo con aislacionismo. Lo van a empezar a hacer con el próximo parche. Deshacernos de la religión de Estado. Y que los terratenientes, básicamente, no sean parte del gobierno ni poderosos, ¿no? Entonces, tendremos que intentar modernizar el país de esta manera. Si no lo conseguimos, pues, esta población rural se acabará levantando en armas. Y tendremos una rebelión muy, muy, muy tocha. Que no nos interesa nada... Que no nos interesa nada llevar a cabo. Si seguimos siendo baseos de China, pues, China podrá ayudarnos con la rebelión. Y si no, un Japón, si se ha conseguido modernizar, también podrá acabar interviniendo de nuestra mano. Si así lo queremos, ¿no? También han metido nuevos eventos relacionados con la monarquía coreana. Por ejemplo, va a aparecer la emperatriz Mio Seong. Mio Seong. Y el personaje como Go Jong. Que Go Jong, sinceramente, no sé quién es. Pero, bueno, eventos relacionados con estos personajes. Que, por ejemplo, la emperatriz Min. Pues, va a ser muy, muy clave para los industrialistas, ¿no? Go Jong, el penúltimo emperador de Corea. Su ciudad, Cho Jong, en el 63. Modernizó el país, ¿no? Básicamente, un poco como... Como los Meiji en Japón, ¿no? Como el emperador Meiji, como el periodo Meiji. Con la restauración honorable. El caucaso también recibe un nuevo contenido. En este contenido, por ejemplo, relacionado con esta entrada de diario. Honor antes que vida. Parece una frase de... El archivo de las tormentas, mola mucho. Honor antes que vida. Y, bueno, pues, básicamente, tratar de modernizar lo mismo. Circa Asia, ¿no? Para intentar, de forma democrática, pues, unificarse un poco con los países vecinos. Y poder plantar cara a Rusia, ¿no? Bueno, en este sentido, pues, apoyándonos un poco a los británicos, como no puede ser de otra manera. Y unificarnos un poco con el resto de países vecinos. También un poco el tema de Islam. Va a estar presente, lo vamos a poder ver. Y plantar cara a los rusos. Y aquí vemos, por ejemplo, pues, un caucaso mucho más fragmentado. Y conseguir bonus militares, etc. Pues, como digo, para poder plantar un poquito de cara a los rusos. Que muchas veces, pues, con investigar las tecnologías defensivas y librar una buena guerra de independencia. Ya lo tienes todo bastante hecho, ¿no? El último contenido, también, que nos presentan es la posibilidad de conseguir el reconocimiento. De una manera que no sea exclusivamente la guerra. Mediante la guerra lo vamos a poder hacer. Vamos a poder seguir obteniendo bonus muy, muy tochos. Si ganamos un poder, a una gran potencia o un gran poder. ¿Vale? Pero vamos a tener estas nuevas entradas de diario. Que se llama, consiguiendo el reconocimiento, como podéis ver por aquí. Que nos va a pedir, pues, una serie de tareas bastante más grandes, ¿no? O, por ejemplo, que hayamos conseguido ganar una guerra, una gran potencia. Tener un PIB del top 20. Que el estado, el estándar de vida sea también muy top. Que tengamos una alfabetización por encima del 40%. Tener derechos de voto. Y, finalmente, hay una nueva acción diplomática que es solicitar una embajada. Que la podemos ver por aquí, ¿vale? Básicamente, solicitar una embajada. Tenemos que darnos muy, muy bien con un país. Y, simplemente, pues, es un botón que pulsaremos. Y que hará que progrese nuestra barra de conseguir reconocimiento en 20, ¿no? Entiendo que hay que llegar a 100. A 200, de hecho. Entonces, es eso. Consiguiendo una embajada, conseguimos un décimo de loteriano. Un décimo del progreso que necesitamos para conseguir todo el reconocimiento, ¿no? O sea, que, bueno, ha variado un poco más. Tienes que dar en cuenta más elementos. No me queda del todo claro si únicamente con el... Ganando una guerra se va a poder seguir consiguiendo el reconocimiento. Rollo le ganas la típica guerra a Rusia. Puede que sí, puede que no. Ya lo veremos. Y, luego, tampoco nos han enseñado las novedades de Japón. Que Japón va a tener también algo de contenido exclusivo. Así que, bueno, en general, todos estos países, como digo, reciben contenido, como digo, relacionado con este área. Y, para mí, es lo suyo, ¿eh? Porque, como digo, es un DLC que muchos podréis ver como DLC de Rusia, DLC de Gran Bretaña. Pero es un DLC que toca un poco muchas regiones con un tema en concreto. Y eso me gusta mucho. Hace tiempo pedí que, por ejemplo, en el Crusader Kings 3 empezaran a hacer DLCs de este tipo. Yo que soy un DLC del catolicismo, ¿no? Y tocas un montón de países católicos con contenido exclusivo. Pero que no fuesen contenido de cabo a rabo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el CK3 creo que es imposible. En el sentido de... El DLC de Legacy of Persia, el de los vikingos y el de Iberia. A los 100, 200 años ya has visto todo el contenido. Y es un juego que dura 400 años. Entonces, sinceramente, me mola mucho más este acercamiento. Estoy muy contento y tengo muchas ganas de jugar con todo este contenido. Especialmente con Persia, ¿no? Que es un pedazo de país. En el Víctrica 3 mola mucho. Y veremos qué tal. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Chao, chao.